Dile que no Cuando la duda quiere entrar en tu corazón Si en medio de la tempestad llega el temor Amenazando con matar la fe que tú has puesto ya en el Señor Dile que no Y con tus manos levantadas alaba a Dios Si Dios está contigo alaba eres un vencedor Y en el reino de maldad todo el mundo allí sabrá Que tú confías en Dios Dile que tienes la certeza De que Él no te dejará Y que te sientes convencido De que su amor por ti es real Dile claramente a la tristeza Que tu gozo ella no te quitará Y que no tienes motivo alguno Para no confiar en su fidelidad Dile que sabes muy bien que el Señor no te dejará Dile que no Cuando te quiera provocar el tentado Y si toca tu puerta un día la desesperación Tan solo queriendo pertumbar Esa manera de confiar en tu Salvador Dile que no Y con tus manos levantadas alaba a Dios Si Dios está contigo alaba eres un vencedor Y en el reino de maldad todo el mundo allí sabrá Que tú confías en Dios Dile que tienes la certeza de que Él no te dejará Y que te sientes convencido Y que te sientes convencido De que su amor por ti es real Dile claramente a la tristeza Que tu gozo ella no te quitará Y que no tienes motivo alguno Para no confiar en su fidelidad Dile que sabes muy bien que el Señor no te dejará Dile que tienes la certeza De que Él no te dejará De que Él no te dejará Y que te sientes convencido De que su amor por ti es real Dile claramente a la tristeza Que tu gozo ella no te quitará Y que no tienes motivo alguno Para no confiar en su fidelidad Dile que sabes muy bien que el Señor no te dejará Ah, ah